Mi nombre no importa, solía ser un criminal, dejarlo fue un error, ahora. Ezequiel Muro, alias El Polaco, casado con Rebeca Luperdi, hija del cabecilla del grupo Los Yakuza. La persona es muerta, él es el principal sospechoso. Yo la amaba, y me la quitaron. No tengo miedo, yo no tuve nada que ver, admítelo, eres un asesino. ¡Que no maten! ¡Volveremos vivos! ¡Como una vez! ¡No puede volver a pasar! ¡Alto! ¡Ya no más!